3.500 turistas canadienses llegarán de enero a abril al puerto de Acapulco. Algunos hoteles de la zona dorada de este destino de playa ya se observan con este segmento de turismo extranjero, considerado el más fiel de Acapulco. Están llegando los primeros vuelos charters, el estimado es que llegan alrededor de 3.500, 3.800 turistas canadienses. Y bueno, está ya sin duda marchando también ese segmento turístico para Acapulco con muy buena perspectiva, muy buenos resultados. En los primeros 11 días del año, uno de los más importantes hoteles del área turística dorada ha recibido ya 71 visitantes del país de la hoja de maple. Asimismo, la Secretaría de Turismo del Estado confirmó que de enero a abril, el Estado recibirá 364 vuelos charters de Canadá en Acapulco y Siguatanejo. Lo que significa una alta afluencia turística. Recuperando, ha ido creciendo, hay mucho turismo también extranjero que llega por México. Vemos en diferentes hoteles rusos, argentinos, colombianos y eso también ha sido muy importante. El clima en otros lados está ayudando, el clima frío está ayudando para que la gente, turismo extranjero, se venga a Guerrero y eso es muy, muy, muy importante. Y vemos el extraordinario clima que tenemos aquí en Acapulco. Israel Riccardi, Noticieros Televisa.